600 dólares utilizando fondos disponibles del plan de rescate americano, conocido como ARPA por sus siglas en inglés. El personal elegible, ya sean empleados o contratistas, será aquel que se encuentre trabajando de manera presencial y a tiempo completo y que tenga un ingreso máximo de 55 mil dólares durante el año, es decir, vamos a utilizar el año 2021 como referencia. Se requerirá que las personas que reciban la asistencia continúen trabajando en las respectivas instituciones por al menos tres meses luego de recibir el desembolso. AFAF, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal del Gobierno, comenzará el proceso de recibir las solicitudes directamente de los hospitales en los próximos días y los pagos se realizarán a fin de este mes y a principios del mes de febrero. De igual manera, le estaremos proveyendo este incentivo de 600 dólares bajo las mismas condiciones a todo el personal del sistema de rastreo, tanto estatal como municipal. Finalmente, tenemos que seguir arreciando nuestros esfuerzos para protegernos todos, siguiendo las recomendaciones del uso de mascarilla, distanciamiento y desinfección, así como la vacunación y el refuerzo. En esto hemos sido los mejores y recabo la cooperación de todo nuestro pueblo otra vez para volver a posicionarnos como la mejor jurisdicción en Estados Unidos en vacunación.